Canal Tron Candente estuvo en Cúcuta el debate en el que se aprobó el presupuesto para la capital de Norte de Santander Según algunos concejales, el presupuesto tiene poco para inversión y un gran porcentaje para el pago de deudas Aunque fue evidente la imposición de la coalición durante la votación El proyecto aprobado por 407 mil millones de pesos para la vigencia de 2011 Básicamente será para pagar docentes, la salud y las deudas El acuerdo de presupuesto del municipio de Cúcuta para la vigencia fiscal de 2011 es por 407 mil millones aproximadamente Estamos pagando, tenemos unas acreencias muy altas y gran parte de los recursos se tienen que dirigir hacia ese pago de deudas de años anteriores Incluidas las de este mismo año La malla vial, uno de tantos dolores de cabeza de los cucuteños tendrá un rubro por 1.300 millones de pesos Y el proyecto al parecer tiene visos de ilegalidad Lamentablemente la administración municipal no ha hecho mayor gestión para obtener mayores recursos Un alcalde encargado, Sergio Rodríguez, en donde pasa una matriz plurianual de inversiones Si esta es la matriz plurianual de inversiones, entonces ¿cuál es la que se está aprobando? La plenaria aprobó una prórroga por 10 días De otro lado en Bucaramanga